¡Vamos entonces a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Gol! Comienza. Comienza Ian, uno de mis pupilos cuando yo le di clase de cómo pasar la cuerda floja. ¿Ah, sí? Claro, ahí está Ian. Le enseñaste bien hoy, ¿eh? Para que veas, hermana. Mira cómo se mantiene y cae al agua. Eso fue a propósito, lo mojo. Pero si ves cómo Ian igual trata de manejarla.